Música Hoy vinimos a visitar la escuela número 1 Carlos Pellegrini de la Ciudad de Federación porque vamos a conocer la historia de Celeste, una maestra de grado que se dedica a enseñarle yoga a los chicos en el aula para combatir el bullying escolar. Ustedes pueden ubicar donde quieran, en el piso, donde quieran. ¿Estás listo? Hola, hola. Hola, saludos. Buenos días. Muy bien, excelente. Tengo que controlar mi cuerpo. Controlo mi cuerpo. El año pasado, en mi proyecto de feria de ciencias, se basó en aplicar el yoga para quitar el bullying. Ahí surgió esta implementación de algunas técnicas de la disciplina en el aula. Y la verdad que dio excelentes resultados. ¡Suscríbete al canal! Soy practicante de yoga desde hace un montón de años. Empecé a capacitarme de yoga para niños, hace un par de años. Y después estudié el instructorado de yoga integral y ahora estoy en el profesorado de yoga integral. Y además estoy haciendo el de Ashtanga Vinyasa en Santa Fe. Así que, ¡a full! La verdad que el yoga en mi vida ha hecho un impacto muy importante. Tuve la suerte de formarme en un profesorado donde siempre se tenía en cuenta el amor, o sea, enseñar desde el amor. Y el yoga es eso, el yoga es amor. Entonces da un complemento perfecto a lo que yo supongo que tiene que ser la educación. Me alineo, pata derecha, los hombros hacia atrás. Saco esto de la cabeza, si no, no se que ve la carita. ¿Y todos listos? Sí, sí. El palta derecha, cola en el piso, ¿vale? Nosotros tenemos, al iniciar la jornada, un momento donde formamos un círculo y ahí, bueno, invocamos a esa lucecita que está dentro de nosotros para poder despertar al corazón. Bueno, en este caso tengo un grupo de primer grado, entonces siempre es desde ese lugar de un cuento y después hacemos alguna canción. ¿Cómo tomaron en principio los padres y después los propios chicos esta propuesta distinta, ¿no? Aquí dentro del aula. Los chicos fascinados, porque el chico es amor puro, entonces es entrega total. Y bueno, a los papás, como adultos que somos, si bien no presentaron ninguna resistencia, se los ha invitado a participar de algunos talleres para que conozcan, ¿no? de qué se trata y también desde la confianza. Se habló en la primera reunión de padres, no hubo ninguna oposición y todo va fluyendo. ¡Es un poquito ahí, ¡pero va a estar un poco! ¡Mira, piu Xando! ¡Cúcanse bien! ¡Más cómodo! Y ahora le voy a ir con esto el oído. Y ahora un aplauso para todos. ¡Gracias!